Bienvenidos de vuelta. Espero que estén disfrutando el curso hasta ahora. Ahí ya con un poco de networking, siento que esa parte es importante también como para aflojarse un poco, ¿verdad? Y entrar más en confianza es parte de los cursos de la TATAM y el propósito. Entonces, qué bueno ver qué están conversando. Y nada, pues de vuelta al código. Ok. Muy bien. Antes de continuar con el TATAM, vamos a hacer el ejercicio de órdenes 2. Entonces, el ejercicio era ordenarlo con base en el costo de envío de mayor a menor. Vamos a poner aquí. Por cierto, algo que no he mencionado y que no he escrito tanto, es que cuando trabajamos en AeroStudio y tenemos variables, AeroStudio tiene una función de autocompletar. Entonces, a medida que yo voy escribiendo, él me va buscando las opciones de variables que se llaman, como yo les estoy llamando. Entonces, aquí ya puse orden y me pone esas. Yo puedo bajar con las flechas del teclado y si le doy TATAM, ya me elige órdenes 2. Entonces, por ahí se aburre. Entonces, órdenes 2, bueno, lo que quiero más bien es que más bien las funciones también me dice de qué paquete son los detalles. Entonces, si yo las, si yo las, bueno, en este caso no sé por qué no. Me dice cuáles son los valores, o sea, los argumentos de la función. En este caso, es órdenes 2 y lo voy a ordenar de mayor a menor, o sea, tengo que usar de set de descending con base en la variable costo de... Y bueno, además, eso tengo que almacenarlo en una nueva variable. Entonces, puedo ponerle order range. y lo voy a ver con view. Tengo las ordenadas ordenadas con base en el costo de envío que es la última columna. Vamos a continuar ahora con la función mutate, que es una de las más útiles y más interesantes que tiene Replayers. A mí, tal vez yo lo digo que es interesante, pero esta en particular es muy, muy útil porque nos permite crear nuevas variables con base en... Es una función muy, muy poderosa. Vamos a empezar viéndolo en Excel Ventas Online donde quiero crear una nueva columna que sea el porcentaje de envío, o sea, ¿qué porcentaje del valor de la orden fue únicamente del costo de envío? Ok. vamos a llamarlo aquí porcentaje de envío y va a ser igual a el valor total de la orden, perdón, el costo del envío dividido dividido entre el valor total de la orden. Tienes en la fórmula 27, la que explicaba 27. ¿Perdón? Ah, mira, sí, cierto. Gracias ahí. Me fue medio abajo. Gracias por el por el input que hay. Buenísimo, gracias. Entonces, en este caso es, voy a ponerlo como porcentaje, es un 6,5, punto 9 por ciento y si lo bajo hasta el final donde hay órdenes que no tienen valor, creo que esto es porque no fueron entregados. Pero para las que sí me dicen qué porcentaje del costo, del valor total de la orden corresponde a el envío. Ven que lo que hice fue crear una nueva columna y poner una fórmula en el comando de fórmula. Eso, en R, lo logramos con Detail. La sintaxis es similar a las funciones de Deployer. El primer argumento es el dataset y el segundo argumento va a ser la columna que queremos crear. Cuando estamos creando una columna nueva, tenemos que ponerle un nombre. Yo voy a llamar porcentaje de envío. eso seguido de un igual. Bueno, más bien, la verdad es que es poner el nombre de la columna, igual, un igual sencillo, no igual igual, y después la fórmula para crear esa variable de porcentaje de envío. En este caso, costo de envío dividido entre valor total. Por lo de esto, vean que ahora tengo una nueva columna que antes no tenía. Tenía que ampliarlo para que para que no lo iba a comprar. Vean que ahora porcentaje de envío es una nueva columna, que es 77%, 67%, 67%, está como proporción. Igual, si quisiera verlo como un porcentaje, esto me hace el elemento sin 100, tendría que ser 77.1%. Una ventaja de mi state es que podemos crear dos o más órdenes en un mismo comando. Y no solo eso, sino que una vez que yo creo una columna, en este caso prop envío, puedo invocar esa columna inmediatamente después en la siguiente. Aquí, por una cuestión de convención, siempre es bueno que me salté una hice un cambio de línea y eso es por una cuestión de orden, siempre es bueno cuando estamos haciendo mi state y estamos creando varias variables, poner un enter, debería ser ahora van a ver como otra función que se va a ver un poco diferente, pero si la idea es separarlo por un espacio para que lo hagamos ahorita lo voy a separar, lo voy a hacer por un espacio, pero quiero mostrarles cómo se ve ya una vez que hicimos el pipe. Entonces, vean que aquí estoy utilizando prop envío como un argumento de esta nueva función, entonces, es como si yo agarrara este Excel, entonces, eso fuera prop envío. Por la buena razón, yo quiero ambas columnas, quiero la proporción y quiero el porcentaje del envío. envío y va a ser esto multiplicado por en este caso no tiene mucho sentido porque ya ya había dicho que esto iba a ser un porcentaje, pero ahora sí. eso, el equivalente sería hacerlo aquí en R tengo separado por envío, además tengo porcentaje de envío, que es esta columna que acabo de crear, no existía antes en el dataset y lo estoy multiplicando por 100. Algo importante de mencionar es que a la hora de crear columnas en R es recomendable no utilizar espacios y no utilizar mayúsculas, como tener una sola, tener cierta consistencia con el nombre de las variables. Por eso saben que yo estoy usando el guión bajo para separar en vez del espacio. Entonces tal vez ahí como lo importante mencionar que a la hora de crear columnas es ideal para trabajar con R. Hay una función de soporte dentro de Deployer que es eFells que podemos utilizar en combinación con Mutate para hacer para clasificar con base en una condición. Entonces si yo quisiera clasificar las órdenes con base en el precio en la columna de precio y si es mayor o igual que 100 que sea y si no es B no. Eso sería en Excel vamos con Excel estamos acostumbrados a salir y yo puedo decir si este valor el precio es mayor o igual que 100 de lo contrario que sea es una condición es una condición binaria. A, B etc. Por cierto vieron que a medida que voy creando columnas y voy haciéndome más a la derecha y yo quiero referenciar una columna que estaba al principio de la tabla tengo que empezar a moverme esa es una de las ventajas de él también yo toda mi data al no tener que estar moviéndome de un lado para otro creo que es un poco más fácil pero bueno Julio disculpa es que todavía a veces se va el audio un poco pero yo creo que es que hay algunos compañeros que tienen el micrófono abierto entonces te hace interferencia con tu audio y el de ellos y creo que por ahí puede andar entonces tal vez para que todos apaguemos el audio hay otra Julio si ves el símbolo del microfonito abajo a la izquierda ahí hay un simbolito para arriba bueno abajo si estás compartiendo pantalla está arriba donde puedes hacerte mute ahí puedes escoger el micrófono a través del cual estás hablando porque creo que estás usando exactamente el mismo micrófono de antes ahora eso ahora si estás usando el headset ah buenísimo ok listo bueno gracias Rodrigo gracias gracias por el input que he dicho que me dijeron según yo ya estaba ya estaba seteado mucho mejor entonces genial ok entonces lo que les comentaba es que si queremos hacer eso mismo en Excel que hagamos de hacer en Excel usando un if en R vamos a utilizar el if else combinado con el mutate ok y el la sintaxis del if else es exactamente la misma que el if de Excel le digo la condición le digo que quiero que me devuelva si se cumple esa condición y le digo que quiero que me devuelva si esa condición no se cumple también que en este caso bueno ahora todas son B porque en este caso que raro precio orden que raro debería tener algo aquí no está funcionando vamos a ver ah no si está bien está bien es que está ordenado ya vi cómo haría para que vieran el if vamos a vamos a almacenar esto en una variable órdenes 3 que no lo he usado vean que ahora si tengo A y tengo tengo A y tengo B con base en el precio de la orden si es mayor que si es A y si no es B ok qué tal si yo quisiera hacer tres clasificaciones con base en precio orden y no únicamente dos si por ejemplo de menor que 100 C de 100 a 200 B y cualquier cosa mayor que 200 A vamos a hacer eso en Excel entonces clase vamos a modificarlo entonces si es menor si es menor que 100 que sea C que ahora tengo que anidar un if aquí donde si no se cumple que sea menor que 100 entonces que J2 J2 sea menor que 200 entonces que me diga que me vuelva B y de lo contrario que me vuelva A tiene su mayor que 200 ah mayor que 200 gracias menor que 200 ok entonces ven que aquí tengo vamos a ocultar eso por facilidad pues tengo el precio de la orden en este caso como está entre 100 y 200 es B como es menor que 100 es C estas son estas son A porque son mayores que 200 en este caso bueno esto es como un bug ahí como no tiene valor por default va a ser si como es como es vacío es menor que que 100 en teoría entonces por ese C pero lo que quería mostrarles sobre todo es que una vez que yo quiero crear más de dos clasificaciones tengo que usar if sanidados en Excel ahora estos son dos verdad si quiero hacer 3 perdón estos son 3 si quiero hacer 4 o 5 o sea tengo que hacer más if sanidados y y pues eso eventualmente se vuelve un poco complicado en R tenemos una función que se llama case when muy similar a case when de SQL si alguno ha utilizado SQL que me permite crear varias clasificaciones sin tener que anidar la sintaxis es la siguiente yo le voy a decir la primera condición separada de de este robito de chancho eso me dice que me va a volver entonces si el precio de la orden es menor o igual que 100 entonces que sea C si el precio de la orden es menor o igual que 200 entonces que sea B separado por una coma siempre true es cualquier otra cosa entonces si ninguna de estas dos condiciones se cumple entonces que me devuelva A es importante mencionar que las condiciones se evalúan en orden aquí el orden de los factores altera el producto si si el valor cumple esta condición R no va a seguir evaluando las demás condiciones que se va a quedar hasta acá si cumple esta condición se va a quedar hasta acá y no va a seguir evaluando entonces en este caso no es tan yo sé que con el poder computacional de ahora no es tan relevante pero siempre es una buena práctica poner la clase más común de primero verdad para que a nivel de líneas no 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 sé si la palabra sea compilar pero que no compile hasta el final o ya ustedes consideran que a estas alturas ya eso es irrelevante dado el el poder computacional que tenemos José yo no sé si esa regla aplica aquí porque R es completamente vectorizado yo yo a ver Germán a ti te suena estoy maquinando y no no justamente porque vamos a ver en el contexto SQL posiblemente aplique primero la primer filtra y va secuencialmente tratando de aplicar cada una de las reglas a lo que Fran se refiere con que R es vectorizado es que esta misma ecuación se le va a aplicar en la medida posible en paralelo a todos y cada uno de los elementos entonces cada fila es estadísticamente independiente o el procesamiento de cada fila es independiente del procesamiento de las demás si algo podría implicar aquí el funcionamiento pero eso es como para la siguiente parte de este curso es trabajar con menos columnas en el dataset porque él cuando filtra con base en esa columna jala toda la fila completa entonces si vos no ocupas todos los datos de todas las columnas podrías trabajar con menos columnas y eso sí tiene un impacto muy significativo en el desempeño ahora como bien decís esto es algo donde te comienzas a preocupar cuando tenés datasets bastante más grandes que con los que estamos trabajando hoy y un poco perspectiva en eso es que cuando uno trabaja con un archivo de 5 10 25 50 megas ya Excel se comienza a quedar corto en R todavía no le estamos viendo cosquillas Excel este tipo de cosas comienzan a importar en Excel cuando tenemos medio millón de registros o más ya es otra escala comienzan a importar en R correcto gracias que quede chequear con la atención más café sí sí perfecto súper buena súper buen aporte muchas gracias y segundo lo que preguntó Dini yo también tenía esa consulta sobre limpieza de los NA o algún tipo de limpieza de datos sí de hecho podemos podemos verlo eso es es importante mencionarlo porque puede suceder que uno se tope con set de datos que tienen NA y R tiene una función específica para tratarlos veámoslo veámoslo aquí por ejemplo ven que esta fecha de entrega real hay órdenes por ejemplo esta que se está procesando que no tiene fecha de entrega real simplemente porque no se ha entregado entonces eso es un NA si yo quisiera sacar esas órdenes voy a hacer algo de filter acá que no es la función que estamos viendo pero vamos a ver órdenes dos filter podemos utilizar la función is.na entonces is.na me devuelve true si el valor es NA y false de lo contrario entonces si yo filtro is.na voy a hacerlo primero así no aplicable metric filter que enredo me estoy haciendo filter is.na ya te iba a preguntar porque había un filtro un poco me perdí yo wow que es eso everyone sabe no no si entonces filter de is.na y vean que ahora todas las fechas de entrega reales son NA y si yo quisiera lo opuesto las que no son NA que es el caso por lo general le agrego un un signo de interrogación que me va a devolver lo contrario entonces aquí lo que estoy diciendo devuélvame los registros donde no es NA entonces vean que ahora todas las fechas de entrega reales son o sea todas existen pues no hay NA entonces esto para limpiar datos es bastante útil Julio una consulta pero ahí simplemente está eliminando las filas que tienen NA entonces se elimina la información pero si yo no quiero eliminar toda la información sino como tratar esos o digamos hay veces que el usuario pone NA así como como texto entonces y también pone otras cosas o pone el número NA o o sea entonces hay varios strings dentro de la fecha entonces me imagino que va a haber un error a la hora que él va a intentar buscar el formato de esa columna o hay alguna forma no sé como de agrupar y decir ok estas son fechas que él diga estas son fechas y estos son los símbolos que están apareciendo extra hacerlos como estandarizados en ese caso lo que se me ocurriría hacer es un mutate tal vez entonces yo podría lo que pasa es que aquí no tengo no tengo una columna como que cumpla esas condiciones pero lo que podríamos hacer sería un mutate donde if else digamos que fuera el precio ¿verdad? la orden fuera alguno de estos valores o sea que la gente haya puesto NA así a mano o que hayan puesto NA slash A o que hayan puesto NA con minúscula inclusive la gente es muy creativa entonces si es alguno de esos valores entonces que me devuelva un cero y de lo contrario que me devuelva es más yo le podría inclusive aclarar caer encima precio de orden esto es algo importante si yo cuando estoy haciendo un mutate la columna la llamo con el nombre de una columna que ya existe le voy a caer encima a esa columna ok entonces hay que tener cuidado con eso aquí lo estoy haciendo como un ejemplo entonces aquí le estoy diciendo que precio de orden me le caiga encima con este if else donde si el precio de la orden es alguno de estos que me devuelva un cero y de lo contrario que me devuelva el precio de la orden perdón mi pregunta es una apoyada de r que es ese in con los porcentajes y el c el c que es una tupla o algo así el c es un vector c es de combine ah ok y el in el in es la manera que tiene r de verificar si alguno de estos si este valor alguno de estos valores es equivalente a alguno de estos ya 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 es como una web de búsqueda es como una opción de búsqueda es un operador si para hacer sets una cosa Julio perdona pero es que esos son de las el cero ahí si tomas esas decisiones estás cambiando los datos más a ver a mí me sentiría más cómodo si pones NA NA como R para que no haya que es un cambio un cambio en los datos como tal si todavía es de limpieza esto es un poquito más a ver yo ya me sentiría más cómodo si después quieres tomarla en cuenta en tu fórmula en el caso de NA entonces claro ahí aplícate lo que podría ser un cero suscribo si si es cierto porque también si hay valores que no son NA o sea si hay ceros dentro del data set original entonces ya voy a confundir los ceros y estás modificando la data real digamos si si muy buen punto si como buena práctica lo ideal sería poner ese NA la otra es en mi experiencia porque esto es muy válido que viene de Excel entonces alguien hace un dump de Excel a CSV y quedan diferentes tipos de NA porque puede ser hasta diferente por lenguaje en Excel es un poco molesto pero cuando tengan exports desde SQL ya sea Microsoft SQL o otro a veces aparece no N U L L entre comillas y esos a veces se me escapan pero hay varias formas depende del origen de cómo están representando esos NA y lo que muestra Julio es la perfecta forma de cerrar y un compañero preguntaba acerca de la diferenciación entre ISBLANC por ejemplo y NA que son dos cosas distintas ¿verdad? ¿Cómo se vería en este caso en R? ISBLANC esa honestamente no la conocía ISBLANC es un string vacío es un string vacío ah ok ahí en la lista puedes tener comilla a comilla pero yo no entiendo un NA y un dato es un dato faltante entonces un blanco cuando no hay nada por definición es un dato faltante entonces puede ser diferente el blanco es un missing y el NA puede ser una asignación de que simplemente no se tiene el dato pero sí se verificó o hasta un error no es cierto que en dados casos a veces un NA puede ser el resultado de una función en Excel que no dio bien ah ok ok sí puede ser el caso también si uno está leyendo un CSV vamos a ver si si no estoy inventando hay una hay una manera ven aquí esto estos son los los argumentos de la columna CSV ¿verdad? el archivo los nombres de las o sea si tiene nombres de columnas tipo de columnas este argumento NA ahí yo le puedo especificar cuáles valores me considera como NA entonces si yo tengo un archivo de CSV donde tengo n slash a yo le puedo especificar a la hora de importarlo que ejemplo ejemplo.csv esto no existe ¿verdad? y después le pongo NA igual entonces le voy a decir que cualquier cosa que sea blanco o sea un espacio en blanco que eso por default ese es el default de de R si tengo NA slash A si tengo o sea null eso no es muy común también entonces yo desde antes al momento de importar la data le puedo decir a R cualquier ocurrencia de estas en la data intérpretemelas como NA entonces es una manera también de hacerlo pero eso solamente si yo de antemano conozco cómo se ve mi data ¿verdad? y ya sé que no sé que tengo null que tengo en slash no sé si eso responde Marianela fue la que preguntó Rafael el último ok sí gracias ok bueno y qué bueno que están haciendo preguntas esa es la idea de verdad del del espacio es poder no solamente contribuirlos con lo que traigo yo aquí que es lo que yo pensé que podría ser útil sino también con cosas que ustedes vean en su trabajo y que les gustaría saber si es posible hacerlas en Erwin ok entonces como ejercicio para el mutate vamos a crear una nueva columna a partir de órdenes 2 cuyo valor sea el resultado de sumar precio orden y costo envío entonces vamos a dar un par de minutos para que hagan eso y después continuamos con el pipe un par de minutos Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a resolverlo entonces. Tenemos órdenes 2. Mentira. Primero vamos a mutate el nombre del dataset de órdenes 2. Y necesitamos crear una nueva columna que sea la suma de precio orden y costo envío. Vamos a ponerle suma precio envío. Es bueno también usar nombres que sean fáciles de entender. A veces se hacen un poco largos. Hay que encontrar un balance, ¿verdad? Entre no hacerlo demasiado largo, pero que a la vez sean explicativos. Ok. Y en este caso va a ser agarrar precio orden y sumarle, sumarle el costo envío. Bien. Entonces ven que aquí tengo la nueva columna. Y como era de esperar, me da igual que el valor total. Ok. Porque el valor total es la suma de estos dos. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema, que es cómo encadenar operaciones con pipes. Hasta ahorita, las operaciones que hemos hecho, ya sea mutate, select, filter o arrange, las hemos hecho una a la vez. Pero normalmente, cuando uno está trabajando con una transformación de datos, no necesita hacer una operación. Necesita hacer varias operaciones. Por ejemplo, eh, necesito primero filtrar únicamente las órdenes entregadas y después calcular una nueva variable. Y después ordenar por, no sé, por el tiempo de entrega. Y en esos casos, eh, pues en Excel, si yo me viniera acá al Excel. Eh, simplemente hago una después de la, de la otra. Entonces filtro y después creo la nueva columna, etc. En R tengo dos opciones. Con lo que hemos visto hasta ahorita, podría crear datasets intermedios. Entonces, cobrer el, el comando mutate, asignárselo a una variable, que se llame ordenes 5. Y después con ordenes 5, cobrer el comando select, asignárselo a otra variable y así. Pero eso sería muy ineficiente, eh, sobre todo porque a mí no me interesan las variables intermedia, me interesa el resultado final. Para eso Excel de R tiene el pipe, que es de la, de un paquete que se llama Magriter, que está incorporado dentro de Dplyr, que nos deja tomar el resultado de una operación y utilizarlo como el primer argumento de la siguiente operación. Ok. Y este pipe se logra con Ctrl Shift M. Entonces, si, si presionan Ctrl Shift M al mismo tiempo en Every Studio, vamos a lograr este porcentaje mayor que porcentaje. Que de otra manera sería un poco complicado de typear. Ok. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Tenemos la función round, que es redondear, y tiene dos argumentos. El primer argumento es el número que deseamos redondear y el segundo es la cantidad de decimales. Yo quiero redondear 7.3468 a dos decimales, para que me de 7.35. La manera de hacer eso con el pipe es, primero especificar el primer argumento por fuera de la función. Después, colocar el pipe. Y por último, colocar la función con el segundo argumento o la cantidad de N argumentos que tenga después del primer argumento. Entonces, imagínenselo como si estuviéramos agarrando este 7.34 y se lo estuviéramos alimentando al round. A mí me ayuda a pensar ese como el que tiene la dirección hacia la derecha. Se lo estamos alimentando al round 2 como primer argumento. Siempre lo que está a la izquierda del pipe es el primer argumento de la función de la derecha. Entonces, es el mismo resultado, solo que lo estamos expresando de una manera diferente. Si recuerdan, desde el principio, las funciones que hemos utilizado son... El primer argumento siempre es el dataset. Eso no es casualidad, sino que está hecho para utilizarlo con el pipe. Ok, vamos a ver este ejemplo. Tengo órdenes 2. Se lo voy a alimentar a este mutate donde creo prop envío, que era algo que ya había creado antes. Y este prop envío va a ser costo de envío entre valor total. Voy a correrlo solo hasta aquí. Seleccionar únicamente esto sin el último pipe. Vean que ahora tengo órdenes 2 con una columna adicional de prop envío. Este dataset resultante se lo voy a alimentar al filter y voy a filtrar las órdenes donde prop envío sea mayor o igual que 4. Voy a seleccionar hasta aquí. Vean que ahora únicamente tengo órdenes donde prop envío es mayor o igual que 0.4. Y finalmente quiero ordenar con base en prop envío de menor a mayor. Entonces utilizo la range. Entonces ven ahí como estoy realizando tres operaciones en la data sin necesidad de almacenar resultados intermedios. Simplemente le digo, hágale esto a la data y después hágale esto y después hágale esto. Así es como funciona el pipe y es una de las características que hacen que DeepLayer sea tan útil a mi parecer. Y yo creo que probablemente Francis y Herman piensan similar. Que yo puedo meterle cuantas operaciones quiera y no tengo que almacenar ningún resultado intermedio. Vean que inclusive si yo después quisiera no filtrar, o sea hacer lo mismo, solo que no filtrando las que son mayor o igual que 4. Puedo o eliminar esta fila. Lo corro así. O más sencillo, si no quiero eliminarlo del todo porque no estoy seguro, puedo comentarlo. Y ahí, bueno, eso es algo que no había mencionado. Todo el texto que ustedes ven en verde son comentarios. Y la manera de hacer un comentario es poniendo el numeral al principio de la línea. Cualquier cosa que esté después de ese numeral no se va a ejecutar. Entonces yo puedo correr esto y esto no hace nada. Simplemente me lo imprime. Entonces eso es importante. Esos son los comentarios en R y sirven para documentar el código. Entonces cualquier cosa que no sea ejecutar lo podemos poner en comentarios para poder entender mejor nosotros que estamos haciendo. Y después, si alguien más va a ver este código, que pueda entender qué es lo que está sucediendo. Inclusive si uno mismo vuelve a ver este código. Es más fácil si está comentado para yo poder saber qué estaba haciendo o qué quería lograr que si no tiene nada de comentarios. Entonces es algo que había olvidado mencionar pero que es muy importante. Vean que yo aquí al inicio de esta línea puedo ponerle un comentario y ya este filter no se va a correr del todo. Ya se lo quiero quitar, lo puedo quitar. Puedo modificar este propio envío a 0.6. Puedo inclusive no seleccionar todo el texto. Cuando hay operaciones encadenadas así, aunque estén en varias líneas. Every Studio entiende que si yo estoy con el cursor en cualquier parte del comando le doy control enter, él va a ejecutar todas las líneas del comando y no únicamente esta línea. Solamente si tengo el encadenamiento. No es necesario que cada operación esté en una fila diferente. Sin embargo, sí es recomendable por una cuestión de estilo que una vez que ponga un pipe, pase a la siguiente línea y ponga el comando. Ok, pero yo podría correrlo todo seguido si quisiera. De hecho, así lo hice con el round. Pero vean que si yo corro esto así, me da el mismo resultado. ¿Alguna pregunta con el pipe? Claro, ok. Entonces, ventajas de utilizar pipes. Es más eficiente escribir código, menos líneas, porque no tengo que crear variables intermedias. Es más legible, más ordenado y más limpio. Es más fácil eliminar o agregar pasos intermedios, como acabo de hacer. Y además están diseñados para trabajar en conjunto con los verbos de DeepLayer. Entonces, si van a trabajar con DeepLayer, esta es la manera más sencilla y como más estándar de trabajar con DeepLayer también. Ok. Ahora, utilizando el dataset de órdenes, vamos a hacer como ejercicio para poner en práctica los pipes. filtrar las órdenes canceladas con base en el status orden. Después, seleccionar las columnas ID orden y precio orden. Para esto vamos a usar el comando select. Y finalmente, ordenar con base en el precio orden de manera descendente. Este es un poco más largo, entonces creo que podemos dar unos 5 minutos para que lo hagan y después lo revisamos. Igual, si alguien, mientras está haciendo el ejercicio y tiene dos, pueden escribir o utilizar el micrófono. Julio, tenía una consulta sobre el round. ¿Ese round es qué tipo? Es que digamos, hay unos que son como... En Excel tiene que especificar si lo quiere que round up o el de down o si quiere... O solamente quiere usar los números antes del decimal, pero sin que los redondeen. O sea... Este round, en su fusión, en su versión así como más básica, es para decimales. Entonces, lo que te dice es cuántos decimales. Pero, ¿cómo lo redondea para hacia...? ¿A partir de 5, para arriba? ¿A partir de solamente...? Ah, ok, ok. Ya entendí la pregunta. Pregunta por floor, ceiling y trunk. Sí, entonces si me permites, Julio. El redondeo aquí es el correcto. Sí, redondeo. Si es 0.5, si es 1.5, entonces es 2. Si es 1.4, entonces es 1. Si quieres el valor que está arriba, si quieres que 1.4 sea 2, lo que usas es una función que se llama ceiling. Sí, usas el techo. Si quieres que 1.6 sea 1, entonces usas floor. Y si usas... Si quieres... ¿Cómo se llama? Si quieres que vaya todo en dirección al cero. Si quieres quitarle el último número, usas trunk. Espero que lo digo bien, de hecho. Ahora estoy dudando. Floor, ceiling y trunk. Son los que recuerdo a ustedes. ¿Cuál es el otro? Floor, ceiling y trunk. T-R-U-N-C. Ok, trunk. Un truco que nos hemos enseñado es que si ponen signo de pregunta round, pueden aprender mucho más sobre round y cosas parecidas. Ah, cierto. Creo que también me daría la pena aclarar para el uso que está teniendo esa fórmula, porque el round de 7.3468,2 es para que solo muestre dos decimales. O sea, el round no es que te lo hace a un número más alto o más bajo en este momento, a 7 o cerrarlo en 8, sino que solo para que tenga dos decimales y así no sea más largo hasta donde tenga entendido. Es para eso lo estamos ocupando aquí, ¿no? Bueno, así como en Excel, donde vos al round le puedes decir cuántos decimales querés, aquí también. Sí, sí. Yo creo que venía más o menos la pregunta del round que se está especificando, si es round down o round up. No es que se está redondeando arriba o abajo, solo es para poner la cantidad de decimales que va a obtener el valor. Y ya después vendría la parte de floor, ceiling y trunk, si le vamos a incrementar o disminuir. Es correcto. Eso resuelve la pregunta. Sí, la mía sí. Sí, solo quería saber que estaba redondeando nada más. Es que depende del programa, los rounds funcionan diferente. Entonces solo quería saber. Ok. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer este ejercicio utilizando los pipes. Entonces, órdenes, pipe. Lo primero es filtrar las órdenes canceladas. Entonces, filter de status orden es igual a cancelado. Ok. Voy a correrlo hasta ahí para ver que funcione bien. Todo bien. Después, necesito seleccionar las columnas ID orden y precio orden. Hasta ahí corre bien. Y finalmente, ordenar con arrange con base en el precio de la orden descendente. Ok. Ese es el ejercicio con pipes. ¿Preguntas? Muy bien. Hasta ahora solo hemos trabajado dentro de R. Importamos del Excel y todo lo hemos trabajado en R. Hemos creado inclusive variables, pero no hemos salido de ahí. Si yo quisiera en cualquier momento de, digamos, del flujo de datos, exportar lo que tengo afuera de R, puedo hacerlo con un CSV. Es la manera más común. Y que se puede leer con Excel también. Entonces, ordenes 2 es algo que ya creé. Voy a utilizar el pipe. A partir de ahora solo voy a utilizar pipes. Ya no voy a volver a crear, a escribir las funciones como las escribía al inicio. Y voy a escribir un CSV que se va a llamar órdenes-2.csv. Y se va a crear en la carpeta del proyecto. Entonces, ahí tarda un poquillo porque es grande. Pero si me vengo a la carpeta de mi proyecto, tengo este órdenes-2 que acaba de ser creado. No son así 27. Y como es un CSV, lo puedo abrir fácilmente con Excel. Entonces, puede suceder que por alguna razón, bueno, es por lo general, no todo el mundo va a trabajar con R. Alguna gente, sobre todo usuarios finales de la data, les va a interesar más verlo en Excel. Entonces, vamos a hacer toda la transformación de datos dentro de R y posteriormente lo exportamos a un CSV que se puede abrir con Excel. Sí, es importante mencionar que a la hora de crearlo hay que ponerle un .csv, si no les va a abrir para poder exportarlo. Ahora vamos a ver cómo pivotear data con GroupBy y con Summarize. Entonces, hemos hecho hasta el momento operaciones donde el resultado mantiene la misma granularidad del dataset original. O sea, siempre estamos trabajando con órdenes. Pero a veces sucede que necesitamos agrupar la data con base en alguna variable. Por ejemplo, si yo estas órdenes ya no quisiera verlas así, sino que quisiera saber por estado cuántas órdenes tengo. Lo que haría en Excel es crear una pivote. Insert PivotTable, que me seleccione toda esta data. Y vamos a agrupar por estado del cliente. Vamos a meter en las columnas. Vamos a poner el ID de la orden en los valores para que me diga cuántos valores hay. Y también vamos a sumar el valor total de la orden para saber cuánto es el valor, ¿verdad? La suma de los valores de las órdenes. Eso en R lo vamos a lograr con el GroupBy y con el Summarize. Vamos a empezar filtrando las órdenes entregadas únicamente, porque las órdenes entregadas son las que tienen valor. Si no hay muchos SNAs. Entonces ven que ahora tengo ese dataset de órdenes entregadas únicamente. Y vamos a empezar calculando una única métrica agregada. La sintaxis es la siguiente. Primero la especificamos a R con base en qué variable queremos agrupar. En este caso va a ser con base en el estado del cliente, que es lo que vamos a meter pues dentro del GroupBy. Y posteriormente, con un pipe, le vamos a decir a Eric qué variables agregadas queremos que nos calcule. N, N paréntesis paréntesis, es el equivalente a hacer un conteo en Excel. Y, digamos, a manera similar al mutate, tenemos que especificar el nombre de esa nueva columna, seguido de un igual que nos dice qué es lo que queremos que haga esa columna. Venga, ahora tenemos el estado del cliente y tenemos el conteo de órdenes para cada uno de esos estados. También podemos calcular varias métricas agregadas dentro del mismo llamado a la función Summarize. Lo vamos a agrupar por cliente, pero ahora vamos a agregar varias. La primera es Ndistinct, que es una funcionalidad que no tiene las pivotes normales en Excel y es que podemos hacer un conteo de valores diferentes. Si recuerdan la data, tenemos órdenes y las órdenes son hechas por clientes, cada cliente tiene un ID. Ahora, los clientes pueden hacer más de una orden. Bien, en este caso a mí me interesa saber no solamente cuántas órdenes hicieron, sino cuántos clientes únicos hicieron esas órdenes. Entonces, para eso voy a utilizar Ndistinct. Después, la suma de las órdenes va a ser la suma del valor total, el valor promedio va a ser el promedio de precio-orden. Bueno, más bien, debería ser promedio de valor total. Y después, vamos a hacer unas... Vamos a utilizar, aprovecharnos del hecho de que R tiene lo que les había explicado, de que los trues y los false por detrás son unos y ceros. Entonces, yo le voy a decir, súmeme las columnas donde el valor total sea mayor o igual que 100. O sea, cuénteme cuántas columnas cumplen esta condición. Y con min, lo que estoy diciéndoles es qué porcentaje de columnas cumplen esta condición. Que qué porcentajes son mayor o igual a 100. Entonces, ahora tengo varias columnas. Este es un dataset nuevo, se puede ver así, donde ya la granularidad no es de orden, sino que es de estado. Entonces, para cada estado tengo el contenido de órdenes. Tengo el contenido de clientes, que es menor al contenido de órdenes, como esperábamos. O sea, hay clientes que colocaron más de una orden. Tenemos la suma de las órdenes, o sea, la suma del valor total, el valor promedio. Cuántas órdenes son mayores a 100. Y además, qué porcentaje de órdenes son mayores a 100. Entonces, con este sum y con este min, al poner una condición adentro de ellos, lo que hacemos es ver porcentajes. Y esto puede ser muy útil. Por ejemplo, si tenemos NAs y yo quiero saber qué porcentaje de valores son NAs, yo puedo especificarle min de is.na de la columna que sea, digamos de valor total. Que en este caso va a ser cero. Min de is. Ah, is. Gracias. Min de is.na que en este caso va a ser cero porque estamos filtrando órdenes entregadas. Pero, si no fuera el caso, pues sería, sí me daría qué porcentajes son NAs. Ok. Solo un ejemplo. Y, ¿alguien iba a decir algo? Sí, con respecto al, por ejemplo, ¿hay limitación en cuanto a cuántas filas hay en el punto CSV que se está insertando en el archivo? Digamos que tanto, si hay 4 gigas de límite o en Error no importa. No, en Error no hay limitación con eso. Puede tardar un poco más a la hora de importarlo. Ok. Pero luego si, digamos, si estoy tratando con 4 millones de datos y luego lo quiero verlo en Excel, a través de Error la única forma es haciendo agrupaciones o haciéndolo más pequeño. Sí. Sí, en ese caso sería o filtrar para reducirlo a menos de 1.048.000 o agruparlo para que sean menos filas y entonces poder mostrarlo en Excel. Ok. Ok. Sí, ahí la limitación sería Excel. Ok. 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 Y este Group By también lo podemos combinar con funciones de Deep Player con las que ya hemos visto. Como por ejemplo Filter y Arrange. Pero ya este Filter y Arrange se lo voy a aplicar al dataset agregado y no al dataset original. Ok. 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 Vamos a hacer este ejercicio utilizando el dataset Ordenes. El primer paso va a ser agrupar con base en status Orden y después calcular la cantidad de órdenes de cada estatus. Ok. 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 Gracias. 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 ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera mostrar la solución para hacerlo más participativo? Yo podría. Sí, ok. Te dejo compartir pantalla. Perdón. ¿Lo pueden ver por ahí? Sí, estábamos. Ah, bueno, ok. Creo que era esto. No sé si hay como algún error. ¿Te imaginabas algo diferente? No, está bien. Eso es exactamente. Y también, bueno, quería, lo hice también como con Tali que hace lo mismo y está como intentando sacar las proporciones. Así que es como que algo que siempre se usa, pero no me dio chance, digamos. ¿Proporciones? Sí, que es como casi siempre vos decís como N. Ah, sí, como que porcentaje de... Ah, exacto. Pero, todo bien. Entonces, sí, eso sería. Buenísimo. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna consulta con el ejercicio o con el Summarize, el grupo ahí? No, todo bien. No, todo bien. Muy bien. Ahora, lo que vamos a ver es cómo hacer VLU Caps utilizando LeftJoin en R. Pasa mucho que uno tiene data y esa data necesita enriquecerse con algún otro valor, por ejemplo. Si yo aquí tengo el estado del cliente y me interesaría saber ese estado del cliente, no solamente cuál es la abreviatura, sino cómo se llama y además a qué región pertenece, yo podría unirlo. Bueno, si tengo la data, como es este caso. Con otra tabla, como... Esto es como un diccionario. Julio, perdón. ¿Estás compartiendo pantalla? Ay, perdón, lo estoy compartiendo. Gracias. 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 Gracias por avisarme. Ok. Entonces, tengo en las órdenes, tengo una columna que es el estado del cliente y yo quisiera enriquecer esa data con el nombre de ese estado, no únicamente la abreviatura y además la región. En este caso puedo hacerlo porque tengo un diccionario con el código de los estados, el nombre de los estados y la región y se lo puedo unir a esto con un VLU CAP. Que en Excel sería, voy a ocultar esto, entonces sería nombre, estado y región. Sería igual un VLU CAP de esto en esta tabla. Y voy a seleccionar la segunda columna y después cero. Ok. Y si quisieran hacer lo mismo para la región, simplemente copio y cambio el 2 por un 3. Ok. Ahora, ¿cómo hacer eso en R? R tiene una función que se llama leftJoin, que es como unir un dataset. O sea, puede empezar lo que hay un dataset a la derecha y un dataset a la izquierda. El dataset a la izquierda va a ser el dataset original, en este caso IDOrden. Ok. Vamos a hacer una selección de órdenes, únicamente IDOrden y estado cliente, para propósitos didácticos. Mostrar menos datos. Y vamos a unirlo con estado Brasil, que si recuerdan lo habíamos creado al puro principio, lo habíamos importado. Aquí, ¿verdad? De la hoja de estado Brasil. Ok. Vamos a unirlo con estado Brasil, esa es la primera, en realidad el primer argumento es el dataset original. Pero como estamos usando pipes, el primer argumento va a ser el dataset de la derecha. O sea, el dataset que iría dentro de la función del bilocap. Y vamos a especificar un argumento que se llama by con las llaves por las que la queremos unir. En este caso, la columna que queremos unir en el dataset original se llama estado-cliente y la queremos unir con código-estado en la columna de los estados de Brasil. Entonces lo especificamos con esta sintaxis. C, el nombre en el dataset original igual y el nombre en el dataset que vamos a unir la información. Si yo corro a esto... Estados de Brasil no he encontrado. Ok. No. Ahora sí. Ven, entonces tengo el ID de la orden, tengo el estado del cliente, ahora tengo el nombre del estado y tengo la región. A diferencia de Excel, donde uno especifica en el bilocap qué columna quiere traerse, aquí R se va a traer todas las columnas. Entonces, por ejemplo, si yo después no quisiera el nombre del estado solamente me interesa la región, puedo meter un select posteriormente y quitarle el nombre del estado. El nombre del estado. Y ahora solamente tengo el ID de la orden, el estado del cliente y la región a la que pertenece ese estado. ¿Alguna consulta con el left join? Yo tengo una consulta acerca de... Bueno, digamos, en Excel uno puede utilizar en conjunto el bilocap con... Siempre se me enreda, con index y no sé si la search, no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Para hacer como una doble búsqueda, como para decir, ok, buscame que tenga esta condición y esta otra segunda condición y entonces cuando se cumplan esas dos o tres o cuatro condiciones, ya ahora sí traeme el valor. ¿Cuál sería el equivalente acá en R? Como unir por varias llaves. Entendí bien. Sí, sí, en términos de base sería como, por ejemplo, digamos, en este ejemplo entonces que sea como, ok, buscame a los clientes que sean femeninos y que vengan del estado, bueno, no sé, de Cartago y que hayan comprado más de cinco mil, ¿ya? O sea, como que sea esas tres, digamos, como cosas, ¿verdad? Tal vez en Excel es más tieso porque uno no piensa ahí tanto como en joins y así, pero no sé si se entiende la necesidad que planteo. Como, digamos, en este caso traer únicamente los estados del sureste, por ejemplo. O, ¿cuál sería un ejemplo con esto? Es que no entendí totalmente. O sea, un VLOOKUP, vos haces una búsqueda de un solo, de un solo, o sea, en una sola columna, ¿verdad? Entonces, este, qué sé yo, digamos, en este caso es que sean, no sé, provincia Cartago. Pero entonces ponerle una segunda condición. O sea, provincia Cartago y que el código empiece con uno. O sea, como irse a otra columna y, digamos, ser más incisivos en la búsqueda. No sé, igual si me lo vas a explicar. Es que en Excel uno, por ejemplo, digamos, uno puede, digamos, hacer una búsqueda, por un lado, con el VLOOKUP en una columna, ¿verdad? Y luego poder decirle, ok, y de todos esos que vos encontraste, pasa por esta segunda condición y tráeme esto de esta otra segunda condición, como un doble filtro. Julio, creo que la pregunta es la siguiente. Entonces, si haces un select, perdón, si haces un filter, puedes crear un filter y entre los filters puedes usar y y or. Puedes poner dos filters con un ampersand o con una, con un pie, bueno, con una rayita derecha, para no llamar un pie. Entonces, hagamos ese mismo ejemplo. Entonces, sería aquí filter, a ver, estado es, estado es, es algo. Digamos, Sao Pablo. Sao Pablo. Y ahora pones un, un, un ampersand. Ah, el ampersand. Ok. El otro sería un or. Ese es el otro ejemplo. ¿Sí? ¿Y cuál es el segundo criterio? Región, eh, región sureste. Yo creo que sé. Entonces, así puedes, estado no encontrado, a ver. Ah, estado lento. Estado lento. Sí, entonces, así puedes encadenar, y los puedes encadenar con i y con or. Eh, y el or sería la, la rayita derecha. Ok, pues sí, eso era. El pipe. Ah, ok. Ok, buenísimo. Sí. Gracias, Franza, por la, por el input. No, y eso demuestra, digamos, lo valioso de utilizar R en lugar de Excel, porque en Excel hacer algo tan simple como eso es muy, muy complicado. O sea, eh, y eso es una, una sala, o sea, dos condiciones. Tres, cuatro, cinco, se vuelve terrible. Yo debato, cuando miro código, creo que, Germán, a esto voy, ya te doy espacio, Germán. Sí, porque también los puedes hacer secuenciales. Filtras primero esto, después haces el siguiente, después el siguiente, el siguiente, que a veces da código más legible. Pero, Germán, ¿tú cómo lo ves? No, bueno, el, el, lo secuencial solo lo puedes hacer si son ands, ¿no? Si todas las condiciones se van a cumplir. Un or no lo puedes hacer secuencial necesariamente. Eh, yo lo que quería era extender un poco donde en Excel mentalmente estamos limitados a hacer un VLockup por sobre una columna. Eh, y entonces, si uno quiere, si uno tuviese dos colúmenes en un dataset que tiene que mapear con dos colúmenes en el otro dataset, por ejemplo, si hubiese estado y no sé el equivalente en, en Brasil, en municipalidad o distrito, alguna otra segregación geográfica. Y donde realmente estas dos colúmenes tienen que hacer match con las otras dos colúmenes en el otro dataset. En Excel tendríamos que hacer un, eh, un poco de magia. Y, por ejemplo, unir las dos colúmenes para hacer VLockup de la unión de dos colúmenes en un lado con la unión de las dos colúmenes en el otro lado. Eh, para los que conocen ese colúmenes en la audiencia, eh, yo ya estoy apuntando a un join con varias condiciones que también se puede hacer aquí en R. Donde esta columna empate con aquella columna en el otro dataset y esta otra columna empate con aquella otra columna en el dataset. Y podemos tener dos, tres, cuatro criterios para joins. No es lo habitual, cuesta mucho encontrarlos en datasets reales. Pero también se puede hacer aquí simplemente agregando más ecuaciones, más equivalencias a la fila 335 que tiene Julio ahí en pantalla. Correcto. Vamos a hacer un... Sigamos, ahí podría meterle, si fuera el caso, ¿verdad? Columna A es igual a... Columna B del otro lado. Columna B A. Y vale la pena mencionar, si la columna se llama igual en ambos lugares, solo hace falta nombrarla. Sí. Es correcto. Sí. El left join por default va a unir los datasets con base en las llaves que se llamen igual en ambos. Entonces, más bien hay que tener cuidado con eso. Creo que es bueno, si no se llama igual o si queremos hacerlo por un específico, especificarlo, valga la redundancia. Y sí, ese punto que menciona Germán es un muy buen punto. Si queremos unir un VLOOKUP por más de una llave, o sea, más de una columna, la única manera de hacerlo en Excel sería hacer un concatenado de ambas columnas en un lado y hacer un concatenado en el otro lado. Con la desventaja de que el VLOOKUP solamente puede devolver mi información que está de la columna llave a la derecha. Entonces tengo que hacer ese concatenado al puro principio y meterle, o sea, como insertar una columna al principio de la otra columna, al principio del otro dataset, no sé si me explico. Pero básicamente es un poco complejo hacer VLOOKUP con más de una condición en Excel. Que en este caso, como mostró ahora, es simplemente meter coma, meter otra igualdad, o meter tres, cuatro, cinco igualdades si quiero. Y una consulta en los left join, que ellos se unen a string y diferentemente, o sea, tiene que ser exactamente igual si está al inicio con mayúscula, tiene que estar así o no es tan sensible. Sí. R si es case sensitive, entonces si yo estoy viniendo con base en una llave de texto, tienen que matchear letra por letra y todos los, sea que sea minúsculo o mayúsculo. ¿Hay alguna función para aplanar en texto, digamos, como eliminar mayúsculas, por ejemplo? Sí. Hay una función, sí. ¿Vos la recordás ahorita, Franz? Too Lower. Too Lower. Too Lower sería, pero hay un paquete entero para hacer esas limpiezas comunes que se llama Janitor. Ok. Y todos somos fans. Janitor así se llama. Janitor Clean Names. Exactamente. Y esa tiene una función que se llama Clean Names y se ocupa de más que solamente mayúsculas y minúsculas, pero también espacios y carácteres extraños. Creo que el paquete TM, que es Text Mining, también tiene unas funciones de limpieza de datos y preparación. Es posible, sí. Pero el genérico, en efecto, sería Too Lower. Too Lower así seguido. Too Lower así seguido. Ah, ok. Ahí está. Y también hay un Too Upper. Por ejemplo, ahí. Y ahí que sale Julio. Exacto. Y Too Upper sería... A esa pregunta hay que tener cuidado porque muchas veces uno trabaja con datos que salieron de SQL. SQL no es case-sensitive y entonces hay matchings de columnas que sí funcionan en SQL, que de pronto dejan de funcionar en R por este mismo motivo. Y son cosas que uno no ve cuando son los dos de la mañana. Sí, totalmente. Es algo importante. Si la llave es de texto, como es este caso, sí tiene que ser totalmente match de mayúsculas y minúsculas. Ok. Entonces, hay otro dataset que tenemos, que no hemos utilizado hasta ahorita, que es el dataset de productos, donde viene el ID de la orden, viene el producto, la categoría y el precio y el costo de envío. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de unir este productos con órdenes. Y vamos a mantener todas las columnas a con select desde ID orden hasta costo de envío y la columna status orden. O sea, es a esto meterle el status de la orden, básicamente. Entonces, igual vamos a tomar un par de minutos para hacerlo y después continuamos con el último tema, que son las funciones de texto. O sea, es un par de minutos para hacerlo. Gracias. 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 습니다. Gracias. 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 este ejercicio? Voy pues. Andrés, dale, deja de compartir. Vamos a ver. Me avisan si ven la pantalla. Sí. Ya ahí tenemos. Ok. Está por acá. Y el resultado sería este de aquí. Y hice un order ahí por ID Orden solo para ver que no estuviera duplicando nada por ahí. Ok. Buenísimo. Sí, en este caso lo que hiciste fue seleccionar primero de órdenes y después hacer LeftJoin con productos. Ajá. Ok. Sí, entonces ahí tenemos los productos. Muy bien. También, bueno, en este caso no va a afectar porque no, ambas columnas tienen, ambos datasets tienen todos los registros, pero si quisiéramos ver más como los productos y a los productos unirles las órdenes, hubiéramos podido hacer los alberoles también, ¿verdad? Primero productos y después las, después las órdenes. O productos LeftJoin órdenes. Gracias. Solo que ahí el select no serviría porque habría que hacerlo después de... Ok. Ajá. costo envío. ¿Qué raro? Productos LeftJoin órdenes. Está un poco chiquito pero ese by ahí sí hay un equivale en la línea 336. Eso no es igual. Ah, eso es. Es que no lo veo muy bien. Eso no lo veo. ¿Qué raro? Costo de envío no existe. Si solo corre es la primera parte hasta el LeftJoin. Ahí sí. Es que hay dos cosas de envío por eso tiene la X. Hay una de nombres. Sí, entonces en este caso lo que para resolver esto fácil es incluirlo en el by. Entonces puedes poner dos en el by. Puedes poner by ID orden coma cost envío. Perdón, sí, coma cost envío. Y ahora deberíamos tener solo uno al final, cost envío. Ahora sí te va a funcionar. Buenísimo. Ok. Gracias por el input. Eso es muy cierto lo que dice Fran. Si tenemos, o sea, si hacemos una unión con base en una llave pero además los datasets tienen otra columna que se llama igual, R por default a uno le va a poner punto X y al otro punto Y. Entonces es algo que hay que tener en cuenta cuando vamos a hacer Joins. Sí, pasa mucho. Gracias Andrés. Sí, pasa mucho. Me pasó la semana pasada de hecho, no entendía qué era hasta que ya vi. Ok. Y finalmente, esto es como un bonus, estos no son funciones propiamente de Deployer ni son para manipular datos, son más para manipular texto, pero igual pueden resultar muy útiles si pensamos en cosas que normalmente hacemos en Excel. Ok. Las funciones que vamos a ver son StringDetect y StringReplaceAll del paquete Stringer que es para trabajar con Strings. Si alguien aquí trabaja mucho con data de texto en su trabajo, ya sea, no sé, encontrando patrones o reemplazando cosas, les recomiendo que reicen bien este paquete de Stringer, tiene unas funciones bien poderosas. Hoy vamos a ver StringReplaceAll y StringDetect que son dos de las más útiles a mi criterio. Muy bien. StringDetect detecta si un texto existe dentro de otro texto. La sintaxis es muy sencilla. Primero le digo el texto en el que quiero encontrar la ocurrencia del otro texto y después le digo ese texto o patrón que quiero encontrar. Aquí le estoy pidiendo que me diga si mundo existe dentro de la mundo. Y el resultado va a ser true porque si existe. Puedo pedirle que me diga si hay os dentro de la mundo. En este caso es true también, pero no hay x porque el resultado es false. Entonces el resultado de StringText siempre va a ser true o false. Y StringReplaceAll tiene una sintaxis similar solo que no solamente me detecta sino que me hace un reemplazo por otro texto u otro patrón. Aquí le estoy pidiendo a StringReplaceAll que en HolaMundo me replace todos los mundos por gente. Como solo hay un mundo entonces va a reemplazar únicamente una vez y me va a devolver HolaGente. pero si hubiera más ocurrencias por ejemplo de la O y le pido que me la replace por una I ahora tengo y la Mundi porque cambié todas las O's por I. ¿Ok? Lo interesante de estas es cuando podemos combinarlas con funciones de Deployer y para eso vamos a usar el dataset de productos que son los que más texto tiene o tiene una columna con bastante texto. Vamos a hacernos una idea podemos verlo inclusive aquí en Excel tenemos el ID de la orden tenemos el ID del producto ¿A qué categoría pertenece ese producto? Esta es la columna que vamos a utilizar el precio y el costo de envío. Vamos a empezar creando un dataset de órdenes por categoría. Vamos a agregar productos por categoría vamos a hacer el conteo de órdenes dentro de cada categoría y ordenarlo de menor a mayor. Entonces órdenes categoría ahora cada fila no es un producto sino que es una categoría y cuántas órdenes tuvo cada una de esas categorías y bien están en inglés. Y bueno puedo verlo también con view puedo ver el dataset entero están los 72 hay varios eneos 71 en total categorías distintas y me va a interesar reemplazar los guiones bajos de las categorías por espacios. Entonces como lo que quiero hacer es modificar una columna vamos a utilizar mutate vamos a llamar categoría 2 a la nueva columna para no caerle encima la que ya tenemos y vamos a reemplazar dentro de categoría 2 vamos a reemplazar en categoría de todos los guiones bajos por espacios. Entonces ven que ahora tengo una nueva columna con espacios en vez de guiones bajos si yo si no me interesará del todo mantener la columna original puedo simplemente llamarla igual categoría y ya no tengo dos columnas simplemente tengo una categoría y con espacios ahora. Ok Con string detect puedo hacer filtros por ejemplo quiero dejarme únicamente las categorías que contengan fashion en el nombre Entonces puedo filtrar categorías bueno pues es lo mismo que estaba haciendo aquí con con hola mundo mundo ¿verdad? Únicamente me va a volver las filas donde esta condición se cumpla Entonces yo tengo fashion bags fashion children fashion male shoes sport y underwear beach Yo inclusive podría crear una categoría con esta clasificación con ifels esto al devolverme true y false lo puedo meter dentro de un ifels dentro de un mutate lo voy a llamar cat2 donde donde si me encuentra la palabra fashion dentro de la categoría me lo clasifique como fashion items y de lo contrario que me ponga el nombre que ya tiene la categoría ¿ok? y eso se lo voy a alimentar a un view para ver de una vez el resultado entonces como ninguno de estos tiene fashion viene siendo lo mismo bed bath table bed bath table pero los que tienen fashion que son estos de aquí estos fashion items fashion items fashion items este aquí hay un typo dice fashion female clothing sin la n entonces este no me lo reconoció hay que tener cuidado cuando uno trabaja con con texto que a veces hay typos y puede ocasionar ese tipo de errores que yo después podría decir mira solamente o sea yo podría sumar esto como todos los items de moda y estoy perdiendo estos porque estaba mal estaba mal estaba mal escrito pues consultas con string detect o string replace o como combinarlos con el mutate estos ejercicios que acabamos de hacer bueno si no hay preguntas entonces pasemos al ejercicio vamos a utilizar el dataset de órdenes por categoría y vamos a filtrar las columnas que tienen guión bajo and guión bajo en el nombre vamos a filtrar esas columnas y vamos a reemplazar ese guión bajo and por un ampersand entonces vamos igual que los demás ejercicios a dar un par de minutos para hacerlo y después vemos la respuesta un par de minutos que no hay Gracias. 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 Ok, entonces la pregunta sería si contiene cualquiera de esos textos. Sí, se puede. Para eso se utiliza expresiones regulares que nos permiten, o sea, dentro del string. Vamos a ver, vamos a ver si lo logramos. String detect. Yo soy experto en expresiones regulares, pero es más o menos así. Entonces, si yo tengo, mi nombre es Julio. Entonces puedo hacer I. O es acá. Creo que es así, a ver. No, no es así. Pero si hay una manera en que se puede hacer, que es poniendo dentro del string que se quiere identificar, no el string sencillo, sino una expresión regular que en la expresión regular yo le puedo poner que sea esto o esto o esto. Ahorita no me acuerdo cómo hacerlo, pero esa sería la manera. Si no, la manera sería hacer varios string detects unidos por un warp. Pero creo que puedo, voy a buscarlo, voy a buscarlo mientras, mientras terminamos el ejercicio. Para no quedarnos con la duda. No, lo es así. creo que ya creo que ya la encontré vamos a ver lo que quieres es detectar si distintas combinaciones están o no están ajá si exactamente por ejemplo si digamos que otro tipo hace datos diferentes tengo por ejemplo fashion pero también tengo no sé palabras similares pero no específicamente esa y que en realidad me interesa ese grupo de palabras similares para poderlas buscar ahí ajá, si en ese caso ya lo encontré en Stack Overflow es con este pipe entonces aquí lo que le estoy diciendo es que me busques si en este string de mi nombre es Julio hay i o hay una o entonces bueno en este caso va a ser true porque están las dos pero por ejemplo no hay una x no hay una x pero si está la o y no hay una x pero si está la i entonces sigue siendo true y no hay ni x ni y entonces este debería ser false y ahí le puedo seguir metiendo un x y pero que si esté una j entonces este es true porque si está la j entonces si tuvieras una lista de de caracteres que quieres buscar la manera de hacerlo sería separándolos con ese pipe y funcionaría igual por ejemplo con una palabra sí, 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 por ejemplo tenemos aquí nombre es y pongámosle mi en ese caso se cumple porque alguno de los tres está pero como si no fuera nombre si no digamos te acabo de compartir un código por el chat hay tres opciones y vamos a ver cuáles de ellas tienen o uno o tres sí para ver es que vieras que no sé ah aquí está el chat esto es lo que estaba buscando desde el principio cómo ver el chat mientras mientras comparto pantalla ok ok buen toque vamos a hacerlo entonces estamos detectando patrones en este rector yo solo voy a a ponerlo todo en una misma línea para que se vea mejor y lo que queremos buscar es uno o tres entonces en este caso uno o tres está en prueba uno verdad en prueba dos y algo más no hay ninguno de los dos ni uno ni tres y en otra tres prueba ahí si está el tres entonces se cumple sí ese es un muy buen ejemplo gracias herman con gusto algo decirle lo que estabas lo que tenías en mente sí ya y lo acabo de probar también ahí con con la base esta misma y le puse es que lo hice diferente por algo que estaba pensando el trabajo eh estaba viendo aquí una variable y por ejemplo en lugar de poner fashion items va a ser una dummy poner si sí o si no y tal vez hay varias palabras que me interesarían buscar y tener esa variable dummy para ver si eso está ahí sobre todo para ciertas categorías en específico ok buenísimo esa sería la manera ya que estabas participando nos compartirías la respuesta a este y hoy dejar de partir vale bueno sería este donde básicamente hago el pipe con el filtro de si contenía el and y hago un replace por el last person y ahí están los resultados ok perfecto eso era muchas gracias Gary un gusto listo bueno y con este ejercicio ya damos por terminada la parte del código terminamos un poco antes de las doce y media si hay hay un dentro de lo que descargaron hay un ejercicio de Word que viene con una secuencia de trabajo si nos daba tiempo lo hacíamos acá pero ya estamos un poco cortos y creo que también ya hemos visto mucha información hoy entonces esa le queda tarea a quien quiera repasar en su tiempo simplemente hacer una secuencia con la misma data que acabamos de ver hacerla en código de error ¿qué es lo que descarga? Gracias.